Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así Dice En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo diga Salomé Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guato, tomó venganza por su amor, y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, no le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegue a la negra Se escucha, se escucha, se escucha, se escucha en la verga, no le pegue a la negra 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 Que el alma, que el alma, que el alma, que el alma, que el alma se me revienta No le pegue a la negra, no le pegue a mi negra No le pegue a la negra, porque el alma se me ha quitado mi piel No le pegue a la negra El chombo lo sabe, y tú también No le pegue a la negra No le pegue a la negra